Cristo evoluciona Para enfrentar los nuevos y delicados retos de la vida En parte, debido a la tecnología del hombre Orientada más a la distorsión que a la obra constructiva Facundo piensa que las palabras de Cristo Deben ser llevadas a un nuevo contexto Sin quitarle su fondo altamente amado Espiritual y de servicio Pero adaptándolas a las nuevas eras Donde cambios de toda índole Se generan segundo a segundo en las sociedades del hombre Abriendo los ojos a las bondades que muchos temen Caminaremos con la luz de la sabiduría del Padre y del Sol Que siendo eterna y inutable Nos dará nuevas direcciones Para trajinar por el juego eterno de la vida Que tiene como único fin Alcanecer la felicidad en todas sus manifestaciones No sólo de pan puede vivir el hombre Pero tampoco subsistir sólo de palabras Vengan de donde vengan La palabra sin pan es como la harina sin agua No se puede amasar También se semeja a la mesa sin levadura Y no crece El pan sin palabras amorosas Es como el agua sin harina No me piéntame, Satán Indica miedo y falta de confianza En el poder del Padre Y desde ahora Piéntame, Satán, las veces que quieras Si te doy motivo Pues tu cuerpo de cera negra y de vienda He de quemar en el horno De mi honestidad y obediencia Mi H Yo soy inseparable Tener fe en las dos montañas No edifica nadie Lo que sí hace la diferencia Es ser Una montaña de fe Señor Perdónales porque no saben lo que hacen Ha hecho más daño que viene a las humanidades Que esperan ser juzgadas como niños púmeres Por sus crímenes Cuando han llegado a la mayoría de edad ¿Sabéis que al diablo le gusta comer hígados cruz? Se disfraza de alcohol para devorarlos ¿Cómo entonces me achacáis que convertí en vino El agua que es bendita en las ruedas de Canaán? ¿Yo vine para ser vino propiciador de froncaciones? No, nunca Ni he alegrado con ello Ni alegraré las farándulas del mundo Vine en cambio a romper sus ánforas llenas de corrupción Y hacer nuevas que contuvieran el agua eterna de la vida espiritual Aquel que no haga de ella su bebida diaria Tendrá que probar de las resacas de la conciencia misma Asimismo Debido a esta gran mentira Los sacerdotes prostituyen el cáliz Adiciendo que es mi sangre Pero ahora vosotros sabéis Que mi sangre es el agua viva de las eternidades Y tiene solo un nombre Amor El mismo licor que trae el oficiante de la misa Es el que bebe el alcohólico Los dos beben para calmar sus resacas de conciencia La única diferencia es que el sacerdote Inquiere vino de consagrar Y el pobre alcohólico bebe charamila Y el alcohol de barnizar De paso Desgraciadamente me enemistaron con los alcohólicos anónimos Y cada día son menos los que buscan su ayuda Y mueren en sus garras Satán dijo Si eres el hijo de Dios omnipotente Y que estas piedras se conviertan en pan En verdad os digo que el padre No solo puede hacer de estas piedras pan Sino que en falta de otro medio Puede haber levantado a las humanidades del mundo Sin intervención de sus mentales humanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!